Nos reunimos ayer con 12 legisladores de Estados Unidos, la mayoría senadores de los dos partidos, del Partido Demócrata, del Partido Republicano y también representantes de los dos partidos. Y tocamos varios asuntos, migración, cooperación para el desarrollo, seguridad y fue muy buena la reunión, muy respetuosa y se llegaron acuerdos para continuar trabajando de manera conjunta con respeto a nuestras soberanías. Fue muy provechosa la reunión y ya hay un marco de entendimiento en donde existe cooperación en el tema de seguridad, pero está normada para que no puedan introducirse los agentes de las agencias del gobierno de Estados Unidos sin conocimiento del gobierno de México. Que no puedan introducirse en nuestro territorio sin que nosotros sepamos como pasaba anteriormente, de que ellos entraban sin pedir permiso y se metían hasta la cocina e inclusive hasta daban órdenes y conducían las operaciones que llevaban a cabo las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas de nuestro país. Eso ya no se permite, hay cooperación, estamos trabajando de manera conjunta. El tema reciente del fentanilo, reciente porque se produjo una polémica que fue lo que llevó a algunos legisladores a hablar de que si no frenábamos, si no deteníamos el ingreso del fentanilo a Estados Unidos, iban a presentar una iniciativa para que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervinieran en México. Ya no lo hicieron por respeto, porque ya quedó claro que eso no lo aceptamos y que el que mencione eso ofende a México, ofende nuestra independencia como país soberano que somos.